¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dar mi análisis sobre el Blu-ray de Batman v Superman o Batman v Superman, como se le conoció aquí en Latinoamérica y en otros países, el origen de la justicia. Vamos a iniciar con la imagen, les voy a... Les voy a hablar un poco sobre la calidad de imagen de esta película, obviamente se ve bien, los negros son nítidos como pueden ver aquí atrás en el menú de la película. Sin embargo, a mí me hubiera encantado que las escenas que se grabaron con cámaras IMAX se vieran en formato IMAX aquí, güey, o sea, como guardián es de la galaxia, no sé si la tienen en Blu-ray 3D que las escenas en IMAX se ven pantalla completa, 1.85, 1.78, como le quieran decir y aquí no, aquí todos se ven 2.40 y la verdad es algo como que digo, ajá, me hubiera gustado que se alargara la imagen pues porque obviamente ese es el formato original, pero no están ni pedo. Bueno, en esta versión obviamente no tengo la 3D, no sé si en esa pasé eso, según yo no, pero no lo sé. Esta es la versión extendida que viene siendo casi lo mismo, el formato es lo mismo, no vamos a entrar tanto en historia ni en ese desmadre. El sonido está bien, me gustó, sí se escucha muy chingón el soundtrack, aquí el soundtrack se disfruta así de ¡Oh, qué rico! ¡Qué verga! Pero no, no está a un nivel, este, como yo le puedo decir, este, amigable, confortable, que tú lo disfrutas. Te metes en la película porque te rodea el sonido y todo eso, no es tan fuerte como el de Caballero de la Noche Siente, esta película en la entrada del volumen. En mi teatro en casa le pongo en 50 y se escucha un pasado de verga esta, retumba en las ventanas y todo ese pedo. Y pues en Batman v Superman no, no sucede eso. O sea, escucha fuerte pero no llega al nivel de que empiece a retumbar todo por los graves, todo eso, pero siento que eso pudo haber mejorado, ¿no? Este, la calidad auditiva de la película. Y los extras o las cosas que le agregan como detrás de cámaras, te hablan un poco de Suicide Squad y todo eso me gustó, la verdad. Te platican sobre los personajes, hay un video sobre Batman, uno sobre Superman, una de Mujer Maravilla, con entrevistas a los respectivos actores que interpretan a esos personajes. Y si no me equivoco, hay una parte donde hablan un poco sobre Suicide Squad, o Escuadrón Suicida, y pues eso está interesante, está chingón. Hay un detrás de cámaras de la escena de acción de esta, la escena donde Batman va a salvar a la mamá de Superman, y eso está muy muy chingón. La verdad quedé conforme, quedé a gusto con el material extra, en eso sí puedo decir que ahí sí se la rifaron. En conclusión les voy a decir que mi imagen y el sonido faltó, o sea, no le dieron todo. Cuando yo fui a ver la película en el cine, en una sala IMAX, pues el sonido sí era bien pasado de verga, que tú dices, ay wey, qué pedo, entré a una sala 4D. Y aquí les digo que esta suena más fuerte, y eso que es Warner, Warner casi no hace eso en sus películas. Este, Universal es el chingón en sonido, el Blu-ray sonido, no sé cómo un chingón se le puede decir. Pero sí, también eso de las escenas IMAX es lo que le faltó, pero esperemos que lo mejoren en las siguientes películas, en las siguientes Blu-rays, en el de Suiza de Squad, creo que Suiza de Squad no grabaron con cámaras IMAX, no sé, lo desconozco. Pero si es así que metan esas escenas, aunque salga caro, pues es obvio que se va a vender, es un producto, ese taquillero que se vende. No les voy a platicar sobre qué mejoró, qué falló la versión extendida de esta película, pero, simón, espero que les haya gustado este video, ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse, aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales, y comenten qué les pareció, si ustedes ya tienen este Blu-ray, qué les pareció la imagen, si les hubiera gustado también ver este formato en IMAX y todo ese desmadre. Ya casi voy a hacer el on-boxing de Capitán América Civil War, la mejor película de Marvel, que no es la mejor, pero ya vean los fanboys, simón, eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima. Cierto, se me olvidó mencionar que todo el contenido extra de esta película está en el disco del Blu-ray normal, no en la versión extendida ni edición definitiva, para que se fijen bien, no se vayan a confundir, y pues, simón, eso ha sido todo. ¡Gracias!